Llamo al gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdés, a que magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dignifiquen su actuar, esto luego del escándalo protagonizado por Lucila Ayala. La cancelación de la visita de el presidente Enrique Peña Nieto a Sinaloa no tiene relación con el proceso interno del PRI para seleccionar al candidato por la gubernatura, así lo aseguró la diputada federal Roselena Millán Bueno. Alrededor de 70 millones de pesos fue lo que dejó en rezago Francisco Frías Castro en la dependencia educativa, así lo reveló el secretario de la CEPIC, Gomer Monárez González. Que se investigue a los magistrados del tribunal exige el diputado Ramón Lucas Lizárraga luego del escándalo durante la elección del nuevo presidente. El gobierno tiene el cerebro chiquito, así acusan los choferes del transporte urbano en Culiacán por la remodelación de la avenida Álvaro Obregón.